Apaga la luz, enciende el planeta, salvemos el mundo, es nuestra meta. Que la More ganó. ¿Cómo? Porque la More ganó. ¿Qué ganó la More? Porque los otros vamos a ir a viaje porque ella ganó. Pero ¿qué hizo la More para ganar algo? Eh, ¿eh? ¿Qué dibujamos? Dibujamos la que pintó, la patita y ella ganó. Por eso vamos a ir a viaje. Dibujé una plantita, una casita y también dibujé un molino y un sol. Si te salió bonito, ¿sí? ¿Y vos, y cuándo te enteraste que había ganado un premio? Porque me llamó la seño, la seño para ver por teléfono. ¿Ah, sí? Y lo vamos a Córdoba. ¿Se van a Córdoba? ¿Cuándo se van a Córdoba? Porque no sabemos. ¿Qué sucedió? No, en realidad participamos de un concurso que era teniendo en cuenta las nuevas tecnologías. Y, bueno, lo hicimos sala de cuatro y sala de cinco. Armamos unos proyectos, unas unidades didácticas basándonos en esto. Se enchufaron bastante. Y, bueno, como objetivo final fue participar del concurso. Y todos los niñitos dibujaron. Usé yo como técnica temperas fluor sobre una base de hoja negra, entonces, para que se viera mejor. Y, bueno, y atrás había que ponerle los datos de cada uno de los niñitos. El objetivo que teníamos como institución era tan siquiera una mención especial. Y, bueno, hoy la señora directora me llamó y me dijo que habíamos salido segunda con el premio de More. Y, bueno, no me entro en el guardapolvo de la emoción. En unos días se vuelven a comunicar con nosotros y vamos a ver. Posiblemente nos dijeron que era un viaje a Córdoba a alguno de los museos de la ciudad. Esperemos que sea alguno como el de Ciencias Naturales o el de Barrilete. Después allá negociamos algo, ¿no? Primero el tema es hacer el viajecito. Sí, sí. Y, bueno, a ver, veamos qué pasa. Volviendo un poquito al origen, ¿esto es un concurso del ERCEP, puede ser? Sí, en el ERCEP, sí. ¿Del interregulado? Sí, sí, exactamente, sí. Nos manda de inspección la posibilidad de participar. Y, bueno, nos enganchamos con las chicas, con las tres salas, pero solamente podía participar salas de cuatro y cinco. Entonces enviamos dibujos a las salas de cuatro y cinco. Bueno. El primer paso del intercambio de la Universidad de Tenería. El único que nos manda a la Universidad de Tenería recibirá como premio de un 10 para cuatro personas, en un lugar de un 5.000, en un lugar de un 5.000, en un lugar de un 5.000, en un centro de Tenería. El premio de la Universidad de Tenería, que sería el premio de los museos de la Universidad de Tenería, que va a vivir en un 4.000 y el edificio de la Universidad de Tenería. Estamos esperando que mamos el viaje, volvamos muy contentos. ¿Y vos sabés a dónde vas a ir? A Cobra. A Cobra, listo.